Miren, de verdad, no quiero que parezca que estamos haciendo un ataque gratuito a alguien como Xochitl Galvez, pero yo quiero insistirle hasta el cansancio a usted en que la campaña de la oposición desde el principio, desde la absurda idea de seleccionar a alguien como ella, como su candidata, pues ha sido un verdadero fracaso. Entonces, me parece que muchas personas, muchas, muchas personas, tanto en la derecha como en la izquierda, muchos mexicanos y mexicanas, pues han encontrado infuriante y ofensivo que pusieran a alguien como Xochitl Galvez como candidata en lo general. En la derecha, bueno, porque lo representa y después se tuvieron que tragar su orgullo, y decir, sí, sí, vamos a votar por Xochitl. Y del otro lado de la palestra, porque como este es su servidor, bueno, pues les ofende que los minimicen, los desprecien a tal grado desde las élites, nos desprecien a tal grado desde las élites, que piensan que alguien así pueda, pues, ser rival de cualquier otro candidato o pueda incluso llegar a ser presidente. Lo hemos planteado una y otra vez, hemos exhibido una y otra vez, podríamos llevarnos, híjole, una infinidad de programas exhibiendo la cantidad de escándalos y payasadas que rodean a la figura de Xochitl Galvez, desde, pues, sus plagios, sus irregularidades que le acusan, las circunstancias que tienen que ver con su familia en estos momentos y un encubrimiento que también le acusan, las ofensas que ha hecho a muchos mexicanos, especialmente a mexicanos del sureste de nuestro país, que asegura, bueno, ya, son tantas cosas, ¿no?, que no les gusta trabajar ocho horas, a la gente que vive en Tijuana, luego que haya dicho que Tijuana es muy feo, la cantidad de planteamientos ignorantes que ha hecho, ¿no?, equivocándose en geografía, en historia, pero sobre todo en ciencias exactas que supuestamente tendría que dominar por ser ingeniera. Esa es la realidad, ¿no?, vamos, se le ha exhibido una y otra vez con una problemática terrible al sumar y restar siquiera y al no poder de ninguna forma, pues, manejar o conocer unidades de medida básica, ¿no?, es algo que es inaudito, además, pues, de la cantidad impresionante de payasadas, de ponerse una botarga, disfrazarse del presidente, de hacer miles de cosas que, bueno, son, llegan a, rayan en lo, en lo infuriante, en lo infuriante, este es un milagroso, es una zona de tantas. Podríamos hacer una serie en Netflix de varias temporadas, incluyendo todos los videos absurdos de Xochitl Galvez, todas las declaraciones infuriantes y etcétera, y le digo, llegaron muchas de estas declaraciones a partir de su candidatura, pero su carrera política, si se le puede llamar así, ha estado llena, plagada de este tipo de payasadas, de irregularidades, de cuestionamientos, de contradicciones, de ofensas, pero plagada, plagada, y eso es lo que muchas veces indigna, eso es lo que ofende, que a algún imbécil de la élite se le haya ocurrido que los mexicanos, pues, pensando que somos tontos, íbamos a creernos esto, pensando que somos tontos íbamos a votar por la candidata chistosa, alguien que sería una perfecta contendiente en un reality show de Televisa o de TV Azteca, minimizándonos, despreciándonos, vamos, pensándonos como subnormales, pensaron que ellos qué, íbamos a relacionarla ahí al pueblo cuando, bueno, esa es otra de las grandes mentiras con la que incluso, esto es ridículo, convencieron a la agencia Associated Press, hoy, hoy, señoras y señores, tengo una nota en la Associated Press, un cable en la Associated Press, que le voy a decir quién la afirma, es indignante, es una nota que firma alguien que se identifica como Fabiola Sánchez, y le da una pulida a la personalidad de Xochitl Galvez, la pone como una luchadora social que es emanada de la absoluta pobreza, y sigue el discursito este de que supuestamente tuvo que salir en su niñez a vender gelatinas para salir adelante, cuando los mismos familiares de Xochitl Galvez dicen, no, pues es que pobre no era, ¿no? Vivía en esta casa, enseñan su casa, ¿no? Es una casa bonita, con patio delantero, con patio trasero, estudiaba aquí en esta escuela, ¿no? Que sí es una escuela oficial, pero no es como ella dice que tenía que trasladarse a otro sitio, Tantas y tantas circunstancias que nos ofenden, nos ofenden muchísimo, y pues ayer una vez más hubo una circunstancia que resultó infuriante e indignante para muchas personas. Su visita al barrio de Tepito, uno de los barrios más representativos de la Ciudad de México, de los más culturales, de los más intensos al hablar, pues, de la unión que existe entre vecinos, entre, pues, gente que vive ahí, en Tepito. Un barrio que es reconocido a nivel mundial, que aparece en películas, en series, etcétera, que ha sido estigmatizado por los niveles de inseguridad, pero que, yo insisto, ¿no? Es uno de los barrios más representativos de México. Y que, bueno, pues, igual, ¿no? Intentaron ayer plantear la idea de que Zochitl era muy querida por el barrio Bravo de Tepito. Y yo le digo una cosa. A mí esto me pareció muy relativo a lo que ocurrió en el sur de California cuando Xochitl Galvez nos ofendió a muchos de los paisanos que vivimos aquí en Estados Unidos al fingir que iba a recoger fresas en Oxnard, California, una de las ciudades con mayor presencia de mexicanos en toda la Unión Americana, al grado de que tenemos un consulado ahí, una ciudad en la que muchísimos oaxaqueños se levantan, mire, antes que nosotros aquí en Sin Censura, a las cuatro o tres de la mañana para la pizca. Y Zochitl fingió que había, pues, según ella, recogido fresas, porque eso es lo que, específicamente los cultivos de fresa en Oxnard son muy, muy famosos, es lo que se cultiva. Son varias cosas, ¿no? Hay varias pizcas ahí. Y la pusieron ahí a hablar en frente de la gente, dice que con una señora que salía completamente cubierta de rostro, con todo, ¿no? Ataviada, de que supuestamente ya había estado toda la madrugada recogiendo fresas, algo que a muchos de nosotros nos ofendió, que hemos vivido ahí en Oxnard, que conocemos Oxnard, o que conocemos, pues, lo que es la pizca. Bueno, ayer Zochitl estuvo ahí en Tepito y le hizo al loco como de costumbre, dice que saludó a una señora a la que le pisó su puesto y a la que supuestamente le regaló una playera luego de que se tomara una selfie. En fin, mire, mire, es que esto es, esto resulta ofensivo, en mi opinión. No sé usted, si usted es uno de nuestros, de las miles de personas que nos ven en Tepito, dígame, escríbanos por favor aquí en el chat si no le parece ofensivo esto. ¿Qué te va a llevar? ¿De este lado, Xochitl? Una playera. Dátela, mi canata. Gracias. A ver, una canata. Ya me voy, yo ya me voy y aparte de todo le piso el puesto, la ropita que tiene la señora, ¿no? A ver si nos puede ilustrar don David mientras lo practicamos. Mire, desde el principio, póngamelo desde el principio, si es tan amable, amigo, para enseñar algo que a mí desde el principio me pareció muy malo, ¿no? A ver, pónganlo, mire. Mire, Xochitl le pisa la ropita que está vendiendo esta señora. Ella hasta trata de quitar una y bueno, no lo consigue, pero le pisa la ropita. En lugar de darse la vuelta, de entrar por el otro lado, se pudo haber, pudo haberse dado la vuelta de entrar por atrás, como se, como se entra a los puestos, ¿no? ¿No? Con tal de que ya sacar la foto con la señora, en frente de todos los medios de comunicación corporativos que ya estaban haciéndole a loco también, de que supuestamente ella es muy cercana al pueblo y etcétera, va y le pisa su puesto, se toma la foto, ya te usé, fíjese, ya te usé, que Dios te bendiga, toma tu playera, me largo de aquí, ¿no? No, no, no voy a escucharte en cuanto a cuáles son tus dudas sobre mi candidatura, mire, mire, ya, 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 bueno, adiós, ¿no? ¿Cuáles son tus dudas sobre la candidatura? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuáles son tus propuestas? No, vamos a tomar, voy a utilizarte, voy a pisarte tu puesto, como nos ha pisado el PRIAN a los mexicanos. Esta es una forma de exhibir a ese PRIAN, ¿no? Te voy a pisar como he pisado con el PRIAN a los mexicanos. Te voy a utilizar como el PRIAN ha utilizado a los mexicanos y luego me voy a largar burlándome de ti. Y, bueno, después se dio el evento, si se le puede llamar así, de Xochitl. También, muy cuestionable, algunos compañeros de redes sociales reportan estas imágenes que, pues, como de costumbre, no se llenó, había sillas vacías, dispusieron ahí un auditorio muy grande para, para, pues, alojar a, a los asistentes y, pues, como usted puede ver, no se llenó, ¿no? Y ya estaban hablando los candidatos, ya Xochitl, ya están hablando los candidatos. Es más, veamos y escuchemos porque yo no quiero que esto quede como un, un, un ataque de nosotros, algo que está siendo muy parcial, no, no, pues, esto es lo que, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, ahí, ahí en el deportivo aquí de Azteca, pues, no se llenó, no se llenó este evento de Xochitl y Galvez. Amigas, amigos, vamos a presentar al hombre que hizo un cambio. Bien, vamos a tener unas palabras de Ale, a la B, Ale, Ale, Ale. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un honor compartir este espacio con mujeres y hombres de lucha, de trabajo, de esfuerzo, o ven, ¿no? Y es que esa es otra, ¿no? A ver, Xochitl va a Tepito con Alessandra Rojo de la Vega, y como le digan, ¿cómo están? Es un honor compartir este espacio con mujeres y hombres de lucha, no, así como hablan, como hablaba esta señora que buscaba a la gubernatura del Estado de México, ¿cómo se llamaba, David? Alejandra del Moral, ¿no? Así, ¿no? Igualita llega Tepito ahí. ¿Quién les cree, ¿no? Bueno, pues hizo esta campaña con Alessandra Rojo, bueno, hizo esa gira, este encuentro con Alessandra Rojo de la Vega, que está buscando ser la alcalde de la delegación, bueno, la alcaldía en Cuauhtémoc, donde se encuentra Tepito, por supuesto, fue contagada con Santiago Taboada, que busca ser jefe de gobierno, y bueno, Xochitl y Galvez, es decir, tres de los personajes más impresentables del PAN se reunieron ahí en Tepito, y de pronto pues se dio un incidente entre entre pues personajes ahí de la campaña, ¿no? Entre supuestos seguidores de Xochitl y Galvez, de pronto pues se empezaron a pelear. Estas son, oiga, don David, antes de que vayamos con estas imágenes, un favor, de casualidad tendrá en su archivo aquel momento en el que uno de los cercanos de Alito Moreno se le va encima a golpes a uno de los cercanos de Marco Cortés, lo tendrá por ahí, sino porque ahorita lo buscamos en nuestros archivos de Sin Censura, pero al punto al que voy yo es que pareciera que quienes conducen esta campaña no solamente nos minimizan y desprecian a los mexicanos en lo general, sino que son muy mediocres y muy pues muy estúpidos, ¿no? en su arrogancia absoluta de yo soy mejor que tú, yo sí sé y tú no sabes, yo estudié en la Nahuac, en la Ibero, o en Harvard, Yale, el MIT, o en la Ibero, hasta saber qué, yo sí sé cómo estoy conduciendo esta campaña y tú no, la han regado de forma terrible, terrible. A mí me da la impresión de que esto viene absolutamente del Partido Acción Nacional, ¿no? Es muy típico ese comportamiento en las filas del Partido Acción Nacional y por eso me da la impresión de que hay este tipo de enfrentamientos, de golpeteos, porque hay gente del PRI que no le soporta este tipo de circunstancias a los panistas y terminan agarrándose a moquetazos como ocurrió ayer en Tepito, miren nada más. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Hay mujeres aquí! ¡Oigan, oigan, ya! ¡Oigan! ¡Ajúdenme en el mercado! ¡Déjenme la mano, tranquilo, pues! ¡Déjenme la mano, tranquilo, todos, por favor! ¡Ayúdenme todos, hermanos, por favor! ¡Ayúdenme los chines! ¡Ayúdenme les signos! ¡Y en la justicia! ¡Ayúdenme la mano, que del 부 Hero, el poderoll correr a la justicia con un amigo ¡Ayúdenme la mano, Anón, no! ¡Ayúdenme la mano, ¡Ayúdenme la mano, Miren, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré el video, hace un mes nada más, fíjense, un mes y medio, hace dos meses, ya estoy como Xochitl en las matemáticas, hace un par de meses, se lo voy a mandar a Don David en estos momentos, un cercano de Alito Moreno le puso un zape a uno de los miembros de la campaña de Xochitl Galvez, al panista Héctor Flores, que pues también es muy cercano obviamente a Marco Cortés, déjeme, se lo mando a Don David para que lo tenga por ahí, ahorita ahí va, en lo que lo saque le voy contando a la gente esta circunstancia, hacemos este análisis más profundo, miren, hace algún tiempo también aquí en Sin Censura tuvimos la presencia muchísimo menos agresiva, menos bélica, bélicosa, de Alberto Rosas el tumbaburro. Ya sabe usted que en algún momento Vicente Serrano y Alberto Rosas tuvieron un debate del que pues pareciera que Alberto pues iba nada más al golpeteo, al gritoneo, al interrumpir a Vicente constantemente para que no pudiera hablar y que supuestamente ganara el debate. Se vio muy mal esta circunstancia, pero en otro tipo de términos muchísimo menos belicosos, lo tuvimos aquí en Sin Censura para hacernos declaraciones muy fuertes, Alberto Rosas el tumbaburro, aquí en Sin Censura. Nos contó él hace algunos meses que efectivamente pues estuvo en un principio en la campaña de Xochitl Galvez, pero que se tuvo que salir, se tuvo que salir ante el fracaso que representaba desde un principio y ante la arrogancia de la gente alrededor de esta campaña, la gente en esta campaña. Nos contaba Alberto Rosas el tumbaburros como es que pues muchos de los que están en la campaña o detrás de la campaña Xochitl Galvez están subidos en un ladrillo asegurando yo sí sé, tú no sabes, yo soy mejor que tú, tú no, no tienes ni idea, ni le busques, yo estudié en la Nahuac, yo estudié en la Ibero, yo estudié en Lupewe o yo estudié en Harvard, Yale, en alguna universidad del Ivy League acá en Estados Unidos, tú no sabes, güey. Y yo estoy convencido de que esto, con esto se cumple esta teoría que hemos desarrollado por ahí del mediocre de la élite o el mediocre privilegiado. Esa persona que efectivamente, bueno, pues tiene su, tiene sus buenos estudios, estudió en alguna de estas universidades, pero es un mediocre o es una mediocre, no sabe bien y llegó hasta donde llegó o está en donde está gracias a su apellido de alto pedorraje, a sus contactos, a ser parte de esas élites. Tiene un muy buen puesto en el empresariado, tiene un muy buen puesto en la política, en los medios de comunicación, en el gobierno precisamente, por su apellido, por sus contactos, por haber estado en la élite. El ejemplo muy, muy claro es la sobrinita de Felipe Calderón y Margarita Zábala, Mariana Gómez del Campo, ¿no? O sea, ese es el ejemplo claro de esta mediocridad infinita que, pues, nos gobierna, que se mantiene en la élite. Y le digo yo a usted, a mí me da la impresión de que esta arrogancia es la que origina la idea de que Xochitl Galvez puede ser su candidata, punto número uno, con ese desprecio que hay hacia el pueblo de México y con esas ideas estúpidas que han tenido estos personajes muy, muy mediocres y que, pues, los han condenado al fracaso absoluto. Ahí empezamos mal, ¿no? Con la candidatura. Pero después han estado tomando una serie de decisiones terribles, 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 terribles en lo que va de la campaña y sin querer tampoco ensalzar o defender al Partido Revolución Institucional, el cual considero debería desaparecer de la faz de la tierra, pues, tenemos que reconocer de que son viejos lobos de mar, se la saben muy bien en la política y a mí me da la impresión de que hay muchísimos enfrentamientos en la campaña de Xochitl Galvez como ese que vimos ahí en Tepito, ¿no? Y enfrentamientos entre panistas y priistas, como este que ocurrió, le digo, en marzo de este año, que le va a presentar don David, en el que, pues, uno de los cercanos de Alito Moreno, así ataca a uno de los cercanos de Xochitl y de Marco Cortés. Alito Moreno tratando de conciliar la circunstancia, ¿no? Pues, sí. Y le digo, esto ocurre por esta arrogancia que muestran personajes con una clara cercanía al Partido de Acción Nacional como este pseudo intelectual de nombre Macario Esquetino. Bueno, Macario Esquetino, efectivamente, es lo que le digo yo a ustedes, es el ejemplo claro de todo esto. Es el, pues, el tipejo que representa a esa oposición supuestamente desde la academia, junto con Enrique Krause, con Héctor Aguilar Camín y todos ellos, ¿no? Y, pues, su paso por la academia ha sido muy cuestionable, muy mediocre, ¿no? Si me lo permite. Y ha sido, pues, de los principales propagadores de fakes en estos momentos en México, de los principales adversarios de los hechos que han sido propositivos en el gobierno de la Cuarta Transformación, que no tengo ni qué estar enumerando, porque no estoy aquí defendiendo a nadie. Estoy tratando de exhibir a alguien como Macario Esquetino. Y, ayer, Macario Esquetino, bueno, pues, exhibía esa arrogancia y esa mediocridad y esa grave estupidez en el actuar de los que están detrás de las campañas de Xochitl Galvez y que están al frente del Partido Acción Nacional en cuanto a sus estrategias. Ellos creen que ofendiendo a los mexicanos vamos a nosotros a decir, ay, sí, como estos güeyes me están mentando la madre, me están ofendiendo, pues, voy a votar por ellos, ¿no? En alguna concepción muy rara, muy estúpida, creen ellos que ofendiéndolos, como, fíjese, mire, como lo hace Macario Esquetino, vamos a cambiar nuestra idea y vamos a votar por Xochitl Galvez. Dice, a diez días de la elección, ya solo quienes son muy tontos o muy hijos de puta pueden votar por Morena. Ya está claro el fracaso en todos los frentes, ya es evidente el ataque frontal a la democracia, y hoy ya no hay duda de la demencia de López y la abyección y soberbia de Claudia. No es una elección normal. O sea, ¿estos pendejos creen de verdad que así ofendiéndolos? O sea, que yo, imagínese, ya voy a emitir mi voto, no le voy a decir por quién voté por ética periodística, se lo diré hasta después de la elección. Al estar al frente de estos micrófonos, pues, tenemos mucha responsabilidad que guardar, ¿no? Y no queremos influir de ninguna forma en usted. Queremos influir en usted para que vote, pero por mi integridad no le diré yo por quién voté. Creo que ya sabe por quién voté, obviamente, ¿no? Pero este cabrón cree que ofendiéndonos así a los mexicanos, vamos a decir, ah, no, ¿sabes qué? Este cuate tiene razón, ¿eh? Somos muy tontos o muy hijos de puta. Votemos por Xochitl. Yo le pregunto a usted que nos ve y que nos escucha. ¿Este tuit cambió su intención al voto? ¿Usted va a votar por Xochitl Galvez gracias a este tuit de Macario Esquetino? Pero bueno, esa es la arrogancia, ese es el egocentrismo que destruye personalidades. Hay personalidades que, pues, sí, ¿no? Son muy fuertes, muy interesantes, que sí podrían destacar, pero hay otras como estas que, o personajes que, pues, están en donde están por apellidarse Esquetino, Ferriz, Lorete Mola, no sé, ¿no? Krause, Aguilar Camino, Mastreta, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿no? O sea, me explico con lo que le estoy diciendo a usted. Están en donde están, pues, por de dónde vienen, ¿no? Desafortunadamente, yo no sé usted, pero yo ya estoy hasta aquí, pero hasta aquí de estos mediocres en la política, en el empresariado, en los medios, hasta aquí, de verdad, estos mediocres privilegiados que todavía creen que pueden engañarnos yendo a Tepito, yendo a Oxnard, yendo a nuestras comunidades, a ofendernos, a pisotearnos como pisan nuestros puestos, a pisotearnos como pisan nuestros campos de fresas, todavía creen estos cabrones, que les vamos a creer, para la redundancia, que nos van a convencer con candidatas y candidatos dignos de un pinchurriento reality show de Televisa o TV Azteca. Vamos a más información.